Hemos estado el día de hoy atendiendo diferentes instituciones educativas, ofreciéndoles un poco de lectura desde la biblioteca, con un poco de conversación sobre el cuidado del medio ambiente, creando, cantando, jugando y finalmente un encuentro ya directamente con Ernesto Pérez, el frailejón, que está interactuando con los niños y les está regalando algunos tips de cuidado, pero sobre todo información sobre los páramos y los frailejones. Tu amigo frailejón Ernesto Pérez Te cuento que estuve hablando con unos niños y los niños me preguntaban cosas y yo les preguntaba cosas a ellos y también me hicieron cosquillas, entonces la pasé muy bien con ellos, aprendieron muchas cosas y yo también aprendí muchas cosas de ellos. Fue una experiencia muy bonita porque es algo de interés, entonces el Ministerio de Educación nos permitió comprender la importancia de los frailejones y del cuidado de los páramos para toda la humanidad. Acabo de conocer al frailejón de Ernesto Pérez, me gustó mucho la actividad y me gustó porque es muy importante los frailejones y el páramo, porque los frailejones son los que nos cuidan del agua. Me gustó conocerlo porque es un personaje que nos enseña a cuidar del agua. Me gustó la actividad del frailejón, me gustó la canción, me gustó todo. Es muy divertida, la canción es pegajosa y el mensaje que nos envía es muy importante porque sin el agua no podemos vivir. Todos los niños, niñas, niños grandes, adultos, viejitos, a todos los invito a que vayan al stand de mi educación en Corferias porque vamos a pasarla muy bien, ¿listo? Un abrazo muy grande y un abracito de agua para todos. ¡Gracias!